Música 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 Buenas tardes. 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 la casa no 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 mi mamá que me va para Sánchez la crema el tiempo me mucaste ¿Verdad que te pudo y en tanto o no 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 still no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Yo soy el maestro Yorgo, mi hermano Pachua Tokufa y todo el mundo aquí, y a Klamo Kumbuso. Klamo Kumbuso, mi tete, mi tete, mi tete y a mi tete y a mi tete y a mi tete. Misccoli al diapotoro, y a mi tete! Coraje a todos Desde el año pasado, el año pasado, cuando yo me llené, me llené, yo tengo un poteo, y yo tengo un poteo, y yo tengo una tristeza. Porque cuando me llené, yo tengo un poteo, Cuando me llené, yo tengo un poteo, yo me llenoé, yo tengo un poteo, cuando me llené un poco de contact, la gente me llamó a los mismos. Cuando me llené el formato y me llené, de 홍vejo a lo que yo dijeron y me llené, me llené el aire, llené el lleno de las tres, y me llené, me llené de la Cile, y me llené, El mundo se amarra que nos pasan los nombres somos muy grandes. Los canciones tenemos que jugar ambas. En cuanto a todos los canciones, los canciones entre nosotros y descobrir en la forma de Mekuzeuro, Mekuzeumds, Hjorgo, Londo... y todo muy fuerte. No es así. Y en el tercero. ¿Que más? ¿Que más? ¿Que más? ¿Que más? ¿Que más? ¿Que más? Si es el otro, hay que ver el otro, como si nos quedan en la calle? Quiero decir, ¿Qué es el otro, que nos ayudaron a ser aquí? ¿Que más? ¿Que más? ¿Que más? ¿Que más? Por ejemplo, ¿Qué más? En este caso, él se relaciona con el diseño de miso y se lo agradece. En este caso, el señor se llama el diseño de miso y se le ganó. En ese caso, el diseño de miso y se los acercó. En general, el diseño de miso y es una disciplina. Lo que es eso es todo. El que es lo que hacemos, la ¿verdad de los RDC, está trabajando en la academia en las artes marcianas. Esa disciplina muy bien. O sea para que cuba casa, se ap欸a a los otros bornes. Estos son hermanos somos, amigados, somos estáp� europeos. No hemos visto el camino de la vida de la casa. No hemos visto el camino y el camino y al menos. Cierre mas de la casa y se llama porque hay unos años. No tengo más años, no me hagas. No me hagas. No me hagas. La casa me hagas. No me hagas. No me hagas. No, no, no. ¡Muchas las mujeres son rastalizadas son brazos que va a pasar a pasar! ¡Solidia! ¡Muchas las mujeres son rastalizadas son rastalizadas! ¡Muchas las mujeres son rastalizadas son rastalizadas son rastalizadas! Se no dice necesito, pero ya no sea negación... Tenemos un Con nos noces para darle a un saludoNeo... Lo Feels directo aunque no sienta poder... La palabra de los Building é grams.... Men� que no sentimos con los matos a werk... Jesús fue la vida De nuestra vida con nosotros Cuando Jesús vino a Nora... Lo cuerpo aquí нат executing... Esa es la vida, la vida, la vida. En este caso me explican en todo este tema en la César, la Cris, la César, la Cris, el César ojo, el en alimento, el enlace. La Iglesia de Jesucristo porque no hay peligro, si no hay peligro en el territorio, ¡lo cual es lo capaz de pensar en el mundo! Pero si no hay peligros, ¡lo cual es lo que no hay peligro en el mundo! El que pueden alcanzar los derechos de los perros, pues llevarme la atención a dormir, el que los perrosan tienen que llegar a la población y se llevar a la población, de los ciudadanos que vienen, y siempre son de que podemos abandonar los hogares de una población. Cuando estamos viendo la tecnología de la población, la población que les personas condenan, es que en una persona más antigua, Oye, acudia acudio. Pero no puedo acudiarlo. Pero no puedo acudiarlo. No puedo acudiarme. Pero no puedo acudiarlo. No? Acá está pasando que el que nos ha pasado a Cristo. Yo soy la chica de pasar a Cristo. Acá si me ha dado un poco. A ti me ha dado un poco. Si se me ha dado. Pero yo no puedo acudiarlo. Yo me cuota. Yo me cuota. Yo me cuota. No puedo apagiarlo con la crinidad. La Cristo. Il буду acudiarlo con la crinidad. Yo me cuota. Eso he da, lo más al respecto, yo me cuota. Juana la gran 와. Esa es una gran env��indungia. Con el cabra equipment debería comunicarlo con el comercio. Je la 하지 black el comercio es ab aquela prophecy de lo que... En tipificación de Dios죠. Yo me cuota. Con el comercio de los ejérccios bandidos. Descacles en el per rodeo. Yo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Achille! Se surnom, como se llama Mink ni en Bado, ¡Gracias! Y a Bautami, a Kishasa el 24 de abril de 1975 ¡Nos tengo papas, que alguien de Gérard... al asalicismo como éte... en mi mamá de Ngole, que es el que yo tenía. Mi mamá de Petida, tiene un diploma en la humanidad pédagogica general. Mi mamá de Petida es un diploma en la humanidad pédagogica general. Mi mamá de Petida es un diploma en la humanidad pédagogica general. En el lado de los kimones. Y aquí, mi experiencia es mi vida. En el lado de los brazos, yo tengo 7. En el lado de los brazos, los brazos, los neuf. 4 garçons y 5 filles. En el lado de los brazos, los brazos son 5. 5 garçons, los brazos son 5. En el lado de los brazos, los brazos son 6. Choque al lado de los brazos son 5 y los 12. Son 6 garçons son 6. tenemos queibir la granja del guarde y yo a kufi les 24 avril et gabota maca les 24 avril En 1961, en el 24 de abril de 2020, día por día, salió exactamente 5 años y 9 años. ¡Suscríbete al canal! 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 En esos momentos cuando uno pone como la escuela, hay que estar aquí en un barato y ahí, para que uno pueda bajar a una clase, se para atrás que hay que hacer es súper bien, al municipio y en la escuela se colocó en la prensa, para que los niños lo les hicieron. La gente me ha malo. La gente me dice que me Lloyd! La gente me ha salido de la escuela! Si no se me ha salido, yo la gente me ha salido! y y y y y y y la otra cosa, la otra cosa es difícil. La otra cosa es difícil debo. Ella es difícil de golpe que haya que golpear, pero el hombre es difícil de golpear. El hombre no tiene que ir. ¡Pues a que considerar la vida, el hombre es difícil. Esta es la carita que está viniendo con la empresa, donde usted está con la empresa. ¡Gracias! Gracias por ver el testimonio. Gracias por ver el testimonio. Gracias por ver el testimonio. Gracias. 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 Gracias.